Hola a todos youtube soy TheLogikip, bueno un vídeo un poco diferente ya sabéis que últimamente está diciendo ahí dejando caer en diferentes vídeos que iba a ver directo en el canal así que ahora que ya está puesta la fecha y el día la hora etcétera etcétera vale el directo será este domingo día 24 de mayo y la hora serán las 6 y media hora española vale o sea dejaré el link en la descripción del vídeo en una página esta página vale simplemente tenéis que poner aquí tenéis que poner la fecha que en verdad igual no falta que la pongáis pero bueno día 8 o sea 6 y media y abajo por aquí tenéis horario de sudamérica diferentes países ir pausando el vídeo probablemente la mayoría de vuestros países estén en este vídeo saliendo o sea que simplemente pausarlo y lo veréis pero por si acaso os oís de algún lugar extraño vale africano creo ir pausando el vídeo a ir buscando y si no en la descripción del vídeo y si no en la descripción del vídeo pues tenéis lo que vendría a hacer el enlace a esta página vale como ya os digo la hora será las 6 y media hora española y que por ejemplo en argentina será una y media una y media brasil también bolivia 12 y media vale horarios de ese estilo comprender que es un coñazo para nosotros porque somos de diferentes países y es un rollo coordinarse e intentar hacer horarios en los que todo el mundo pueda vale pero bueno la verdad es que este es el horario más acertado porque si lo retrasaramos ya coincidiría con la hora de comer de la mayoría de los países a mí se me haría de noche vale así que bueno el directo lo haremos y sebastián anime os dejo también su canal en la descripción del vídeo vale dudo que nadie no lo conozca pero bueno en la descripción todas formas tenéis su canal la verdad que si no lo conocéis es un canal muy bueno de hecho es uno de los que me inspiré para empezar a hacer vídeos en youtube un muy buen canal de reviews y teorías la verdad muy buenas ideas y bueno al final así que recomiendo que os paséis por su canal y la otra persona con la que haremos el directo será con jackalay terasu también os dejo su canal en la descripción aunque es un canal un poco extraño pero bueno os lo dejo en la descripción pero sobre todo os dejo su debian art que es de donde saco la mayoría de las portadas de mis vídeos así que sin nada más que decir que creo que ya he dicho absolutamente todo lo que tendría que decir sino si tenéis alguna duda más me la dejáis en los comentarios y sabéis que intentaré responderos a todos y sin nada más que decir que ya hemos llegado a los 700 suscriptores ya hemos pasado de hecho de los 720 así que muchas gracias a todo el mundo por estar cada día viendo mis vídeos y por suscribiros y bueno like favoritos comenta suscribirte sobre todo comentar en los comentarios comparte esto en facebook redes sociales etcétera etcétera si me mis redes sociales díselo a todo el mundo para que seamos más en el directo y no seamos no sé no sé cuánta gente va a ver en el directo tampoco me explico tampoco me espero la gran cosa no me espero 800 mil personas vale pero por lo menos que no sea un directo de tres personas hablando sola así que sin nada más que decir te veo en la review de one piece de esta tarde tarde aquí en noche o mañana donde estéis viéndome y el domingo también el directo adiós